Nosotros somos orgullosos de este amarillo en su libro En las calles de conocer, ahí en mi pueblo se va a importar Y en la china se besaré, y esta noche se casaré En mi Ecuador, en mi Ecuador, en mi país En mi Ecuador, en mi Ecuador, en mi país Y para los señores caballeros, muchas gracias O Dios les pague ¿Y dónde está mi gente de Tulea? Arriba esa mano, arriba, arriba, arriba Sí, 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 sí Vamos a ver dónde está el chavo del equipo físico universitario Hay dos salidas de corazón, ahí en mi pueblo se limpan Y en la china se besaré, y esta noche se casaré En mi Ecuador, en mi Ecuador, en mi país En mi Ecuador, en mi Ecuador, en mi país Y cómo se baila Así Cómo se junta Así Y cómo se chupa Esto ¡Mirá, mira, mira! ¡Mirá, mira! ¡Y en la chapa de conocer, aquí en mi país Y en la china se besaré, y esta noche se casaré En Ecuador, en Ecuador, en Ecuador, en mi país. En Ecuador, en Ecuador, en Ecuador, en mi país. ¿Dónde está los del País Vasco? ¡Sube, sube! ¿Y dónde está David? ¿Dónde está David? ¡Arriba, arriba! ¿Dónde está el bautizado? 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 ¿Y dónde está el papá del bautizado? ¿Dónde está el papá del bautizado? ¡Levanta esa manito! ¡Levanta esa manito! ¡Levanta esa manito! ¡Levanta esa manito! ¿Ok? ¿Y dónde están los invitados, los más alegres? Los que estamos aquí de corazón. y sube la mano sube sube la mano sube sube la mano sube sube la mano y le invitamos a bailar nuestros mejores con su excelencia y hay de doncia compadre y 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 ¡Gracias! ¡Suba! 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 ¡Espalda de Moquizado! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Y que viva el Moquizado! ¡Arriba! ¡Que viva el Moquizado, carajo! ¡Arriba! ¡Y cómo se baila! ¡Y cómo se baila! ¡Y cómo se baila! ¡Y cómo se baila! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se acaba! ¡Se acaba! ¡Se acaba! ¡Oh, Dios les vale! ¡ Meanwhile! ¡ Kennedy viva El Moquizado! ¡Muchísimas gracias! ¡Los dan las mejores manos, eh! ¡D Bebe, de Bebe! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Ya claramente!